Hola gente linda, bienvenidos a un nuevo episodio de MyIndustry. Vamos a ver si en este ya conseguimos terminar con esta historieta. Que se no muera más gente que no quiere rajar de acá. Que nos quiere mandar de vuelta a nuestro planeta. Me inventé una historia ahí. Pero bueno, cuestión que... A todo esto igual ahora que lo pienso. Yo podría estar... Bueno, bien, bien, bien. ¿Por qué tiraron ahí? ¿Y por qué se fueron para arriba los tanques? Me volví loco. Ok, no entendí nada. ¿Por qué se vinieron para arriba los tanques? No luyé. Pero lo que se dice... Es que vamos a meterle esto. Vamos a seguir forzando que vengan bien, bien... Derechito como queremos. Sí. T.L. Vamos a meterle. Truqui. Truqui. Muy bien. T.L. 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 Me imagino que como vinieron pocos, porque viene mucho aire, ¿verdad? Por ahí. No sé si hicimos rápidamente de ellos. Muy, muy bien. Me gusta. T.L. 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 en carburo requiere calor y eso me molesta porque todo pide calor dejen de acalorar ese muchacho almacén reforzado almacena una gran cantidad de objetos se puede obtener su contenido mediante descargadores no incrementa la capacidad del almacenamiento ok éste decía lo mismo genial quería chequearlo me imagino que si hacemos carburo vamos a desbloquear algo más cuenta la leyenda entonces vamos a probarlo crisol de carburo muy bien muy bonito te lo pongo por acá porque por qué no verdad entonces esta gente ahora lo que quiere es por acá debería estar viniendo cuando tiene ganas te voy a poner un sub desbordamiento acá no sé si es la mejor opción un sub desbordamiento ya lo veremos estar acá a ti y surendin yeah pues claro yo querría hacer algo así a pesar de que seguramente no sea la mejor opción esto además me pide energía truqui además como si fuera poco qué le pasa pide grafito y la grafitación yo la tomé manejando por acá ay qué tristeza entonces vamos a ponerle un enrutator por acá truqui nos vamos así por acá muy bien de acá podés saltar de una eh conducto puente no hace falta que me hagas ese doblete que haces a veces muy bien y de acá te voy a traer para sí sí está bien vamos a hacer así vamos a poner un sub desbordamiento acá que haga pimba y de acá va a salir ahora lo que le falta es calor a esto que le tendríamos que traer magma o ponerle calentadores de los dos lados electricidad electricidad como cuesta blabl tengo bastante así que vamos con esa eh radiador eléctrico era sí que genera tres esto necesita bastante más pero bueno es lo que hay cuánto necesita ahora que lo pienso diez era sí si yo hago así esto funciona más o menos ¿no? no se lo transmite bien entonces otra una alternativa a esto sería sacarlo así y que esto esté acá así y si esto lo pensamos a gran escala a gran escala para ambos sería así entonces esto de hecho tendría que seguir porque me lo marca para allá si está para allá el que yo seleccione eso está raro pero bueno vamos así truque entonces yo ya puedo hacerme un planito de esto esto es carburo truque muy bien guardar esquema nombre carburo ok y al carburo le agregamos etiqueta ¿dónde dice? texto de etiqueta erequir urright icono de etiqueta ay mira que bonito no está bien entonces muy bien eso genial ya tenemos carburo vamos a traerlo por acá y que entre así pimba de costa de yon truque ahí va muy bien y eso nos desbloqueó algo más si generador eléctrico ¿cómo es? pirolítico genera grandes cantidades de energía mediante arquisita y magma también produce agua pero me falta mucho carburo y desbloqueamos otra dispara un láser lento y de objetivo único a los enemigos ok pero me imagino que hace mucho daño 1800 daño por segundo ok me pide nitrógeno pero no requiere energía muy loco ok pero si necesita tenemos muro de carburo también genial bueno mucho carburo para gente esta ya que tenemos entonces un vamos a sacar esto sacate y tenemos un coso que funciona así que vamos a meterle un plano cuando digo un coso me refiero que tenemos un plano muy bien que bonito y bueno esto funciona al 90% es lo que hay y podemos copiarlo otra vez si se lo saco bueno la energía ya no está tan feliz lo que sí podemos ver es ah no lo terminamos desbloquear está bien hay el cerebro de esta persona que le pasa todo estaba generador acá acá como me costó ahí va bueno a esperar que haya carburo podemos meterle un poco más de energía un poco más de vida a la vida así ok bien voy a enchufar una bifurcación por acá que venga por acá muy bonito muy bien yo hice al final la energía con el moco verde sí acá está entonces vamos a ampliar esto traquete esto debería estar así y así por ejemplo este no muy bien entonces necesitamos también que esto venga sí necesitamos también que esto venga sí y veremos si necesitamos ampliar algo más o con esto simplemente ya estamos bien yo creo que estábamos bien no me acuerdo la verdad pero me parece que sí yeah muerte a los impuros genial se ponía re turbio ¿qué te falta? ah porque no viene más tumestreno porque nos lo estamos comiendo todo por acá está bien en vez de su desbordamiento está bien está bien cada tanto yo creo que no necesito más construir más navecitas ni nada así que estamos bien 91 por acá y si sigo haciendo tonterías por acá ¿cuántos serían? vamos a poner uno más acá 91 I like it este rookie enchufeteo otro de estos así eh traki traki y te lo voy a sacar por acá sí muy bonito estamos sacando agua a morir a esto pero va dentro de todo va a ver 11 en una pasadita más y ya estamos así que vamos a meterle ahí hay guardián ojota eh yo pensé que no había guardianes en el equipo claro que no nos desayunamos qué bonito bueno vamos no le tengo miedo al guardián ah qué te haces qué te haces el gato qué te haces el que no tiene miedo ah mira te imaginas que perdamos en el último en el último segundo por el guardián bueno no se ve los brilli brilli por acá así que me imagino que no hay naves como está costando hablar caballero eran todos estos tanques muy bien no qué el de morirme el de realizar la automorición yo quería la B de bueno construí de vuelta pero aquí muy bien genial entonces damas y caballeros damas y caballeras no lo desbloqueé ya me voy a volver loco ahí va faltaban esos 11 perdón 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 muro de carburo truqui muro de carburo grande todavía no pero no importa y esto ah tejido de fase pero no lo conocemos todavía ¿no? me parece que no caldera de magma rotador térmico no tejido de fase todavía no tenemos ok yo quería ver acá generador pirolítico requiere magma arquisita saca agua y 1500 unidades de energía muy interesante esto lo que pasa el rulito molesto es que necesitamos agua para que nos dé agua digamos porque el magma y la arquisita se sacan acá con hidrógeno pero me parece que es bastante más simple que la cosa esta o bueno similar en algún punto truqui le apuramos ahí un pelín ah mira aparecen por ahí al costado que raro que raro che pero bueno que la pelea sigue siendo ahí vamos a darle pim 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 que no se están quedando sordos con esto vamos a ir reparando en todo caso voy a usar eso como como límite entre oleadas cuando consigo reparar ahí si mando ahora está bastante bien esto bueno son bastante duros los muros estos la verdad vamos el guardián llega al 5 opa tanquesulio de lo bueno hardy ah y acá ya ah está bien porque estos son los que trepan por eso venían derecho muy bien nada que reconstruir vamos vamos ojalá fuera un poquito más constante la música sacalo directamente a limpiar acá la zona de batalla ay que tontería ay que tontería yo quiero que luego también son grandotes esos son tiran de lejos la verdad tiran de bastante lejos está bueno para armar líos cuando tengamos que conquistar la próxima ciudad quiero hacer líos no tenía la menor idea que le podíamos publicar los tiros así muy muy bueno seguimos reparando la muralla de acá no se me ocurrió nada mejor que decir que rima con la muralla de mamá truqui vamos 8 enemigos culentosos no sé pero son unos lindos muros de titanio de tungsteno de que carancho no sabe ni de que armó los muros pero bueno estamos rompiendo los tanquecitos y me imagino que algunos de estos enemigos entonces son me mataron a uno ahí no yo creería que no pero si me rompieron ahí acá le está faltando tungsteno de vuelta pero cada tanto viene no quiero creer no está mal paso acá ok que raro o sea que eso está hacía hace un montón esto estuvo funcionando con el tungsteno que le sobraba que raro pero bueno me siguen trolleando a ojo eso vamos a poner acá que lo habíamos visto antes te voy a sacar por acá los recursos y te tengo que enchufetear el hidrógeno ok el hidrógeno yo creo que vamos a hacer así y acá te voy a poner truqui así y así y así y así y así de energía vamos como el culete ok vamos a estrenar nuestra el guardián llegan dos oleadas no dejame estrenar la nueva planta de energía el generador pitulítico que necesita a ver el hidrógeno sigue bien acá que loco ¿no? bueno necesita magma y necesita el otro coso verde que me olvidé que lo necesitaba y quedamos un poco lejos eh podría ponerlo acá ¿no? un poco más cómodo y sacar sí vamos a desarmarlo acá nadie oye nada pimba nos vamos para allá veo que los enemigos caen por eso estoy en paz tranquilo generador pitulítico venga vamos a poner un electrolizador por acá acá esto va a sacar away yo creo que de ahí vamos a poner el electrolizador acá 80 será acá esto quiere el sonrículo azul muy bien nos parece adecuado y esto va a otorgar magmation bien entonces lo que falta ahora es sacar más sonrículo azul que venga por acá así ponene aquí está bien que venga así y esto va a venir por acá ea fantástico a esto le falta agua pero ahora que nos sobra la energía con esto transformamos a este señor en un proveedor de agua mira que bonito genial muy bien me gusta no es el primero que pondría porque nos puede hacer un poco de de complicación poner a ese primero pero me parece que si está piola priorizar ir por ese camino porque es bastante energía bastante piola truqui vamos a construir esto de vuelta mira que lío que bramaran acá me voy a venir por acá a tirar mi rayito cósmico del amor hacia arriba muy bien así vamos reparando mira cuánto amor cuánta cosmicidad de mi amor de mi rayo cósmico amoroso ya me olvidé como era el nombre que acabo de decir rayo cósmico del amor ahí va mira como respara que bonito guardial llegará en uno levada oh por dios está todo el obrisito viene cargada esta gente vienen cargados brácate 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 caen bien oba oba oh ojo estaba por me tenté digo quiero reforzar entonces antes que venga el guardián pero no porque me la voy a mandar esto es el que falta ¿dónde está el enemigo que falta? qué cosa rara enemigo enemigo mira qué molesto que sos te moriste ja vuelven por acá muy bien y vení guardián si sos guapo y no vino por tierra ah ok apa más rápido para allá oh me estoy perdiendo no ah pero el guardián es triple ¿cómo es eso? ea sector capturado sí señor nuevo contenido desbloqueado asumimos que es un sector no tiene pinta de que nos recapturen cosas pero por las dudas vamos a dejar todo armadito bonito como estaba antes de que pase el guardián se va muy bien muy tranquilo muy bonito bueno las unidades me las hicieron pelotas todo ¿no? pero está muy bien vamos a meterle velocidad mira como se mueve mira como paela bien otros recursos que tanto no nos interesan y vamos a seguir investigando un poco de acá en principio no desbloqueó nada ¿no? creo que no ¿cuál es el último que hicimos? acá ah nunca probé la torre de construcción al final el generador pirotítico bueno entonces nos quedarían solo las de acá por acá no se desbloqueó nada no hay problema vamos a ver qué podemos hacer ¿esto no? esto sí y esto le faltan unos carburitos pero va bien así que genial vamos al mapa tenemos el cerco desbloqueado hay algo más así que se vea por acá no así que aquí nos quedaremos amenaza extrema con base enemiga ok vamos a dejar por acá que ya lo dije recién pero de otra manera espero que la estadía haya sido de su agrado y haya disfrutado de este episodio y decídeme lo que menos y lo que más te gustó en los comentarios suscríbete